bienvenidos nuevamente invasión a todos ustedes que están siempre con punch pendiente de todas las cosas nuevas que estamos agarrando y obviamente tenemos este nuevo espacio en el cual vos vas a poder ver gente que ya lo está haciendo así lo denominamos nosotros y tenemos yo creo que todos llegamos a algún punto en la vida en el que podemos emprender en lo que vos puedes creer que eso bueno entonces emprender en cosas digitales en todo el entorno digital pueden ser cosas que vayan ligadas en sí a redes sociales y mi especialidad va ligada a youtubers creadores de contenido digital entonces me gustaría que cerrar con tus redes sociales para que toda la gente sepa dónde pueden encontrar un poco más de ustedes y de redes si mira mis redes personales bayron y un bajo y un bajo reyes así que ya saben el nombre de los dos guiones bajos ahí lo pueden encontrar pues nos estamos pasando de verdad súper bien con gente bien interesante gente que lo está haciendo y vos está echando la hueva en tu sofá de verdad poder ver que si hay una alternativa si puedes encontrar algo laboral en lo que usted puede desarrollar así que hasta la próxima emisión será yo soy eduardo oriano el palo para lo que quiera para lo que necesite esto es invasión 51 con punch para todos ustedes también más al mundo banda arriba los invasores en facebook danos like como invasión 51 suscríbete a nuestro canal de youtube invasión 51 y en instagram danos seguir como arroba invasión 51